Nacido en Yataití del Norte, departamento de San Pedro, allí Caballero con ganso, Caballero le dio a Orteman, recibió borde del área, vino para Marina, acomodó, quiere sacar el remate, le cerraron el camino, Burgos va a pelear, falta de Richard Ortiz, el arco dice que no, Amado metió para Ceballos, para Caballero, Cardoso, Orteman, ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia, Sergio Orteman, a él le quedó el rebote, sacó el remate bajo y cruzado, vibra el público de Olimpia, Orteman empató el Superclásico, los de Cerro, todos se quedan protestando, Arias ya ha valido el gol, el resultado del Superclásico está 1 a 1. En una jugada bastante confusa, en la cual la gente de Cerro rodeó finalmente al árbitro porque reclama que en su origen hay una falta, después todo se simplifica, retención de la pelota de Vladimir Marín para buscar un mejor horizonte para la acción y el balón que queda hacia la derecha para el tiro de Orteman, aunque no parecía tan contundente, lo expulsado a Trada, el balón se pasa por debajo del cuerpo del arquero Barreto. Esta acción de Caballero es la que cuestiona a la gente de Cerro Porteño, el uso del brazo del delantero de Olimpia, posteriormente aquí no pasó nada, continúa la acción y tras esa pelota cabeceada por Ceballos, y despejada media por Cardoso, por debajo del cuerpo de Barreto.